bienvenidos a media hora de informaciones sobre el quehacer del sector energético a continuación las noticias más relevantes de esta semana avanza la construcción de la nueva subestación ticuantepe 1 se está trabajando en las obras civiles en un 35 por ciento avanza la construcción de la nueva subestación ticuantepe 1 ubicada en el kilómetro 17 de la carretera ticuantepe masaya aquí estamos realizando la construcción de una subestación completamente moderna comparándola con las subestaciones tradicionales que tiene un patio que tiene que ser grande donde ponemos los equipos menores como transformadores de medición interruptores seccionadores pórtico que todo eso se ve al aire libre aquí no se va a ver prácticamente nada de eso sólo queda el transformador en patio de ahí el resto de la bahía va encapsulada en un edificio que está fue diseñado especialmente para contener la bahía encapsulada y compacta y de mayor seguridad en lo que es el nivel de avance en las obras civil estamos haciendo el muro perimetral y lo que es la fachada de la subestación la base del transformador ya tenemos el 100% en lo que es el edificio de control tendríamos un poco más de 25 por ciento de avance en el muro perimetral andamos por un 30% esta subestación estará conectada con las subestaciones ticuantepe 2 y carlos fonseca en latinoamérica esta sería la quinta subestación compacta moderna y encapsulada va a estar conectada con ticuantepe 2 san rafael del sur carlos fonseca todo eso viene conectado se va a conectar aquí con a futuro a guanacastillo también significa mejorar el sistema poder también de alguna forma si hay interrupciones que no sean totales sino parciales y restablecer rápidamente el funcionamiento brindar mayor potencia de acuerdo al desarrollo y el crecimiento del país de esta manera continuamos fortaleciendo el sistema nacional de transmisión con la ejecución de proyectos que garantizan un eficiente transporte de la energía el plan de rehabilitación del alumbrado público avanza a nivel nacional se atiende en barrios de managua matiguas y huigalpa en la capital se atendió el barrio omar torrijos el barrio omar torrijos en el distrito 3 de managua celebra que ya cuenta con eficiente iluminación pública aquí era muy oscuro pero gracias a que nuestro gobierno ha ayudado ha puesto las luminarias pues ahora podemos contar de que hasta los niños juegan en las noches se sienten más seguros de pasar antes ya las 10 de la noche ya no se sentían pues que no podía pasar pero hoy pueden verlos a toda hora y este y ven que están las luminarias hoy en día no gracias a dios ya sabemos dónde vamos a poner el piecito porque hay luminarias nos sentimos bien agradecidos con el comandante y estamos luchando para apoyar porque ahora está allá el fondo a iluminarias a punto de su fondo ya iluminarias si entonces lo sentimos muy agradecida oiga en este sector capitalino se restauraron 11 luminarias esto es un esfuerzo que está realizando nuestro buen gobierno a través de la trela en coordinación con disnorte y sur nuestra caridad policía nacional las unidades victorias electorales de este barrio marto rijo esto viene a beneficiar mucho a lo que es la seguridad ciudadana en estos barrios ya que a través de la iluminación pues las personas pueden movilizarse de una manera segura y los niños podrán jugar de manera segura y continuamos trabajando hasta el momento llevamos 180 barrios a nivel nacional con este proyecto se benefició mil 77 familias y 4 mil 847 protagonistas otro de los barrios atendidos es lomas de san judas pobladores del barrio lomas de san judas en managua recibieron la rehabilitación de su alumbrado público que garantiza mayor seguridad ciudadana todo el barrio cuenta con el alumbrado público restablecido las personas tan alegres contenta y agradecen a nuestro gobierno verdad porque con ello tan favoreciendo a las familias esto lo hacemos en coordinación con la población con las protagonistas y de esa manera pues vamos identificando los lugares más vulnerables para brindarles un mejor servicio se restauraron dos luminarias beneficiando a doscientas noventa y nueve familias y mil trescientos cuarenta y seis protagonistas primera responsabilidad para el cuido de este bien público son las familias ya ese es el primer cuido no no solamente responsabilidad de la policía nacional de barrio hace un mes estaba bastante oscuro hoy tiene ya calles luminadas que es sobre una mayor seguridad para la familia creo que las familias muy agradecida con el gobierno son testigos vivos verdad que vamos cumpliendo vamos avanzando en nuestro plan hubo una compañera que dijo que alegre por fin están reparando las luminarias ya no vamos a estar en oscuro dice entonces nos sentimos alegres gozosos esas personas que tienen esos negocios están gozando de las luminarias y ese se sienten ellos agradecidos por eso el compromiso que hay en nuestro barrio es cuidar nuestras luminarias para que no volvamos a caer a la oscuridad seguimos cambiando nicaragua mejorando el alumbrado público en diferentes barrios y municipios en tipitapa se está trabajando en la rehabilitación del alumbrado del sector conocido como vía solidaridad en atreo continúa restaurando el alumbrado público esta vez se atiende el barrio solidaridad en el municipio de tipitapa se está rehabilitando luminarias en mal estado bueno simplemente se revisan si hay algo que esté mal digamos ya sea bombillo balastro fotocelda conexión cepo entonces se revisa y se se habilita eso pues que esté malo todas varían hay unas que tal vez en una cosa otras 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 pues distintas cosas que estén malas y si la verdad si la luminaria pues ya no no tiene solución se procede a hacer un cambio pues si ya no hay nada que hacerle porque algunas que están quebradas totalmente de su base entonces esas no ya no pueden quedar porque no te dan seguridad se te pueden caer entonces eso es lo que procedemos a cambiarla cuando en realidad no tiene nada de solución pero si hay unas que tal vez el balastro y otra vez el bombillo viceversa tiene distintos problemas los pobladores agradecen la labor que está realizando el gobierno a través de sus instituciones garantizando un eficiente funcionamiento de este bien público lo que se traduce en mayor seguridad ciudadana pues teníamos sin número de puntos verdad en el barrio en la oscuridad totalmente y eso nos venía a generar un problema de inseguridad ciudadana porque ya con la luz pues eso se va a ahuyentar digamos esos puntos donde ellos se reúnen porque está oscuro y hoy pues vamos a estar pues nos sentimos satisfechos por el cumplimiento de este proyectito porque es un proyecto de rehabilitación de la luminaria y la cual tiene un gran costo pues bueno las facilidades son pues que ahora que ya va a estar alumbrado en las calles pues ya hay menos este posibilidades pues que hagan robo en las viviendas porque las calles van a estar iluminadas tenemos la parte de la cancha que también está iluminada para que la juventud y los niños se vayan a recrear ahí y este pues estamos agradecidos por las instituciones que los hayan proporcionado por la energía pues la pulpería pues están también están este estamos bien pues porque antes ellos cerraban temprano y ahora pues ya cierran un poquito más tarde para para poder este abastecer para las personas que vienen a comprar con proyectos como este se atienden a familias de diferentes municipios seguimos cambiando nicaragua gracias por el alumbrado estudiantes de la universidad central de nicaragua recinto jinotepe recibieron una capacitación sobre instalación y fusión de fibra óptica estudiantes de la carrera de ingeniería en sistemas de la universidad central de nicaragua usn recibieron una capacitación teórica y práctica sobre los servicios que ofrece en atrel esta charla fue impartida por colaboradores del departamento de comunicaciones nosotros tocamos dos temas la primera es como una base teórica de lo que son los servicios que ofrecemos como comunicación en atrel y también lo que es la parte práctica el aprendizaje de todo lo que conlleva realizar un empalme de fibra y es muy importante pues porque la verdad nosotros como departamento de comunicación y nuestra responsabilidad social es también enseñar a las futuras generaciones de los trabajos que se están llevando y los trabajos que se están haciendo el ministro de la juventud tiene convenio con más de 20 universidades privadas y públicas en nuestra labor es diaria todos los días nosotros estamos en diferentes universidades en diferentes departamentos con diferentes temáticas siempre enfocada en el desarrollo académico y profesional de los estudiantes y gracias al apoyo de natrela en este caso podemos realizar este tipo de talleres y capacitaciones que le ayudará al desarrollo profesional de los estudiantes estuvieron presentes 160 estudiantes quienes destacaron el trabajo coordinado de las instituciones con las universidades compartiendo estos conocimientos que serán útiles en su formación profesional la mayoría de nosotros hemos recibido conocimiento básico sobre métodos de instalación para las conexiones intermunicipales o locales pero con estas capacitaciones pues podemos recibir además de lo básico o algo más práctico que teórico ya que podemos ver y tocar e interactuar con algunos de los equipos que se utilizan para todo este tipo de gestiones ha sido un taller muy exitoso muy importante porque los estudiantes desarrollan competencias que les van a servir a futuro es un contacto real con el entorno laboral en el que ellos van a desempeñarse no dudamos en que ellos eran los seleccionados por la magnitud que tiene esta institución verdad muy prestigiosa y todo el avance tecnológico en el que ellos se desempeñan también agradecemos verdad la participación y esperamos tenerlos presentes en próximos eventos esta actividad fue coordinada por el ministerio de la juventud colaboradores de enatrel están recibiendo una capacitación sobre mantenimiento industrial impartida por la empresa pintura azul colaboradores de enatrel participan en una capacitación sobre mantenimiento industrial dirigido a operarios analistas y supervisores nosotros tenemos formulado un programa o un plan de capacitación que va dividido en dos partes la parte inicial obviamente es la de primer contacto la que denominamos como una inducción donde implementamos temas de cultura general todo lo que tenga que ver con lo que es preparación de superficies previos a las aplicaciones de pintura lo interesante de esto es de que realmente los compañeros han reaccionado muy bien ya eso es muy bueno se ve que tienen mucho interés en esto realmente son temas que quizás nosotros lo vemos como pintura pero realmente tienen un impacto directo en la vida útil de los equipos que ellos le dan mantenimiento y sobre todo porque venimos a presentar normas y estándares internacionales que nos permita a todos los involucrados en el proceso de mantenimiento hablar un mismo idioma algunas de las temáticas abordadas son uso y manejo de recubrimientos industriales corrosión y especificación de sistemas de pinturas al final todas estas capacitaciones nos ayudan a crecer tanto profesionalmente como a la empresa y ayudar a que todo funcione de la mejor manera posible realmente lo necesitamos tanto para el edificio de control pintura especializada y tanto para mantenimiento de torres y líneas de transmisión unas cosas no las manejamos pues en términos de precisiones de calidades nuevos aditivos que vienen a incrementar las calidades en la obra ya que nuestras subestaciones son normadas internacionalmente ya que tenemos subestaciones tanto en la región atlántica como en la región pacífica y son escenarios diferentes pues zonas volcánicas que tienen reacciones por azufre en nuestro equipo entonces son cosas muy muy interesantes y que abonan al conocimiento de la supervisión la ingeniería de natal periódicamente se coordinan talleres seminarios o cursos para las diferentes áreas de la empresa se continúa mejorando el servicio eléctrico que reciben las familias ejemplo de ello es zona 4 de ciudad sandino donde se instaló medición bicuerpo pobladores y comerciantes de ciudad sandino hoy tienen un suministro eléctrico de calidad gracias al proyecto de medidores bicuerpo que ejecuta en atrel han cambiado bastante cable y poste todo lo que es cable había gente que estaba cachando luz y gracias a dios pues ahora ya están pagando están pagando menos nos pagan tal vez la misma cantidad que pagamos otras casas pero si pagan porque fíjense que el recibo viene puntual lo que mide el medidor los kilowatts no vienen muy alto viene bastante favorable y pues fíjense que en mi casa y sólo somos dos personas y yo pago 370 580 dependiendo porque hay meses que si se me sube lo que están llevando de manera directa el proyecto pues están haciendo una buena labor en nuestro municipio hicieron cambio de postes hicieron cambio en el cableado nos manifestaban de que esto es con el objetivo de darnos mayor seguridad y yo estoy totalmente consciente y claro de que si están proporcionándonos mayor seguridad evita que personas inescrupulosas puedan estar haciendo uso ilegal de la energía mientras otros que trabajamos vamos al día pagando nuestros servicios y de esta manera pues garantizamos la seguridad pero también garantizamos de que esas personas no continúen haciendo de la suya teniendo negocios incluso ilegales con este proyecto además de mejorar la calidad del servicio se pretende disminuir las pérdidas técnicas y no técnicas de energía permitió normalizar 903 viviendas que es lo que conlleva este tipo de tecnología e instalar unos medidores especiales que nos permite monitorear el consumo de cada cliente en tiempo real actualmente aquí se invirtieron aproximadamente 300 mil dólares en mano de oro y materiales y el beneficio que obtenemos pues es reducir las pérdidas que actualmente anda a nivel nacional es un 20 por ciento este barrio consumía 167 mega energía anteriormente antes y al proyecto actualmente está consumiendo 132 que quiere decir eso que hubo una reducción del consumo de los usuarios clientes lo que pasían es conectarse a la red existente que es de parte del norte y sur dañando las redes y perjudicando el consumo de los usuarios finales el municipio de ciudad sandino alcanza índices de electrificación superior al 90 por ciento además se ha atendido con normalización de asentamientos y mejora de la red de distribución se ha mejorado la energía notablemente ya con los cambios del posteado primero este se ha eliminado bastante el peligro que muchas veces los ciudadanos se conectaban ilegalmente y eso hubiera habido gente hasta muerto producto de esas conexiones ilegales sin embargo hoy es más difícil la que se haga esas conexiones ilegales pero ha sido beneficiado el usuario que estaba formalmente legalizado porque porque este esas fluctuaciones que producía la energía eléctrica como había apagones de pronto afectaba los aparatos eléctricos y no tenían la seguridad necesaria porque inclusive hasta las bujías se fundían con facilidad eso le ha producido mayor estabilidad a lo que es la energía eléctrica en todo el municipio el componente de medición bicuerpo pretende normalizar más de 66 mil suministros a nivel nacional con una inversión superior a los 56 millones de dólares provenientes de un financiamiento del banco centroamericano de regulación económica bc se llevó a cabo una jornada de vacunación contra la influenza personal de diferentes áreas participó en esta actividad trabajadores de diferentes áreas del ministerio de energía y minas y en atrel participaron en una jornada de vacunación contra la influenza la gestión de prevención y cuido de todo el personal de la empresa es excelente nos capacitan en los simulacros y ahorita con la jornada de vacunación están previendo que todos nosotros el personal esté completamente sano y evitar o minimizar cualquier riesgo ante una enfermedad de hecho el gobierno también apoya casa a casa y en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de vacunarme en casa directamente es responsabilidad de todos si me cuido yo necesito y me urge que te cuides tú también y se cuiden los demás para que todos juntos sigamos sano y por prueba del país me parece que la empresa está preocupada por nosotros y me parece una actividad muy buena de hecho no solamente de la empresa sino de parte del gobierno creo que está haciendo una gran labor por cuidar a toda la población de nicaragua bueno creo que todos debemos de participar en estas jornadas de vacunación y sé que hay muchas personas que tienen cierta resistencia a esto y creo que debemos de hacer conciencia en ello en la medida que nosotros nos estemos cuidando esa medida vamos a tener una excelente salud con la empresa se preocupa por todos nosotros la aplicación de esta vacuna es anual y es parte de las medidas preventivas que como gobierno se promueven para proteger la salud en este caso pues la administración de la empresa en atrel también de la misma manera siempre preocupados y organizándonos nosotros haciendo todas todas las diligencias necesarias para que todo el personal reciba verdad las vacunaciones de vida y puede evitar las enfermedades para nuestro personal la vacuna es voluntaria como tal pero nosotros hemos hecho verdad hemos insistido hemos hecho ver al personal la necesidad que hay de vacunarse porque vacunándonos todos verdad todos nos cuidamos en este caso verdad estamos se está vacunando contra la influenza únicamente periódicamente personal del ministerio de salud visitan barrios comunidades e instituciones para aplicar diferentes vacunas a niños jóvenes y adultos los que no sound como tal o no no Gracias por ver el video.